La Escuelita de Fútbol del Debate lanzó la invitación para niños y niñas que deseen integrarse a sus equipos en las categorías Chupones Sub-6 y Panditas Sub-8. Los entrenamientos se llevan a cabo en las instalaciones del Club Deportivo El Debate, ubicado en Boulevard, Colegio Militar y Marina Nacional. En la categoría Panditas, el llamado es para los jugadores nacidos en el año 2012, cuyas prácticas se llevarán a cabo este miércoles a partir de las 5 horas bajo las órdenes de Miguel Castillo. Por su parte, la categoría Chupones invita a niños nacidos en los años 2013 y 2014, para este jueves a partir de las 6 horas, bajo las instrucciones de Marco Garay. Los equipos participarán en el próximo torneo de fútbol de los barrios, que iniciará de manera oficial el 21 del presente mes. Los interesados pueden solicitar informes a los teléfonos 6.688.824.377 con Miguel Castillo y 6.681.442.739 con Marco Garay. La escuelita del debate es una de las más exitosas en el ámbito local y de ella han salido jugadores de primera división como, Carlos Fierro, Jesús Alonso Escobosa, Carlos Gael Acosta, Ezequiel Orozco, Luis Cárdenas, Juan Manuel Álvarez y Marco Angulo, entre otros. En esta nota, Fútbol Infantil Fútbol Local.